de la semana. Contexto de Mercadotecnia, con Jorge Reyes Casas. Jorge, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, Marce? Buenos días, un gusto saludarte a ti, y y a todos los que están en el estudio, y a todos nuestros escuchar muy contento, como todos los lunes, ¿Verdad? Y pues también dándoles regreso a Diana. Claro. Gracias. Un gusto tenerte, gusto tenerte de nuevo. Y y la verdad me gustaría empezar mi espacio preguntándole a ustedes, ¿Cómo se sienten el día de hoy? O sea, ¿Cuál es la estado de ánimo el día de hoy? Este, yo estoy, yo estoy muy bien. Yo no sé qué signifique muy bien. La magia de la radio. Yo no sé qué signifique muy bien, pero este, sí, con ánimo, y además con ganas de empezar la semana con el pie derecho. ¿Ustedes? Bueno. No, pues Diana, tú Juan. Yo estoy agotada. Bueno, eso se entiende. Excelente. Juan, siempre con ánimo, ya sabes. En caso de que se sientan tristes, y de acuerdo al investigador británico, hoy es el día más triste del año. Ah, caramba. ¿Ves? Esto, o sea, que si se sienten un poquito tristes el día de hoy, pues es normal. De acuerdo a lo que dice este investigador británico, que calcula varias cosas, calcula las deudas acumuladas en las fiestas de fin de año, la motivación, el clima, la necesidad de tomar decisiones, el dinero que te van a cobrar en enero, el tiempo que pasó desde Navidad, y y y también que ya muchas personas, de acuerdo a lo que dice este investigador, y se ya empiezan a dejar sus sus hábitos que empezaron en enero, o sea, les duraron quince días de que ir al gimnasio ya, o dejar de fumar, ya se fumaron sus cigarros, o ya comenzaron su primer lonche, o etcétera, ¿no? Entonces, este, eh, esto es un poco, un poco de de lo que de lo que aparece aquí, y y la verdad es que el el boom de mucho hay críticas, y la verdad es que en México casi no se utiliza tanto, porque las personas, eh, como se se afecta mucho en función del clima, eh, vemos que, por ejemplo, en otras partes del norte del mundo, pues a lo mejor tienen mucho menos días de sol, a diferencia de lo que podemos tener nosotros, que aquí en en la laguna, pues tenemos muchísimos días de sol, eso también afecta mucho en las en las formas de pensar, entonces, hoy sería una más triste del año, y ahora muchos de los periódicos en estas de las páginas web y muchos de los eh noticieros van a dedicar a lo mejor una de sus noticias posiblemente en de esos bloques finales en el que se incluyen todas esas cosas y van a cerrar con un sabor amable el repaso de todos los temas del día, ¿no? Eh, algunos periódicos yo me imagino que los van a meter en su en su sección de internet donde intentan limitaciones de espacio, pero si ustedes se meten a Twitter ahorita, el Blue Monday es trending topic en este momento, y van a ver que de repente en Facebook van a empezar el día de hoy a ver muchas cosas sobre el día más triste del año, ¿no? Y y por qué soy el el Blue Monday, bueno, como les decía, eh, detrás de este triste y deprimente día del año hay una fórmula matemática creada por un psicólogo e investigador, experto de la Universidad de Cardiff, y bueno, como les decía, aquí es la deuda, eh, la cruda de la Navidad, o sea, la, eh, restaca después de la Navidad, y y lo que yo, bueno, lo que empecé a investigar en diferentes páginas web de que este investigador hizo, pues no es como una investigación así muy formal, ¿no? Y por mucho que haya una fórmula matemática de por medio, Blue Monday no es el fruto de la ciencia de última generación, de hecho, el día más triste del año está más bien cerca de ser pseudociencia, como algunos lo acusan, y es claramente un golpe maestro del marketing, ¿no? O sea, la verdad es que muchas veces cuando dicen, ay, mira qué padre, lea el amor y la amistad, detrás la vemos varios mercadólogos frotándonos las manos y diciendo, mira qué padre, y la gente le piense que hoy se lea la más la amistad y que va a tener que realizar un montón de compras, que a lo mejor si no existiera el día, pues no la haría a las personas, ¿no? Entonces, año tras año, de repente Blue Monday empieza a colarse o a meterse en la cobertura informativa, y los medios echaban la mano de algún psicólogo experto para hablar del tema, de la felicidad, de la tristeza, y sobre todo hacer coberturas un poco graciosas, ¿no? Y, pues, yo siento que hay que ver un poquito la historia de este día, porque si cuando vemos ya la historia de quien creó el día, hay una empresa y una agencia de publicidad de Gran Bretaña que fue la que explotó esta teoría y empezó a hacer, pues, comercialización para el día más triste del año, ¿no? Al final el Blue Monday, pues, influye en varios elementos, por ejemplo, tiene cierto color a ciencia, y llega un momento, llega un momento escaso de excusas para las celebraciones o para generar conversaciones, y además juega con un elemento que a todo mundo encanta como el material para leer, comentar, y compartir, que es la felicidad o la ausencia de ello, ¿no? Y si eso le suman, que nació en medio del boom del internet, y que se convirtió en material para uno de los primeros grandes virales, tenemos una tormenta perfecta, ¿no? El Blue Monday está ya en el calendario y lo vamos a ir viendo más seguido, aunque le digo aquí en México no es tan famoso porque aquí tenemos muchos días de sol, entonces la gente, y además somos un país feliz, de acuerdo a estudios internacionales, México, a diferencia de estudios del norte del mundo, a países, perdón, del norte del mundo, pues vemos de que es un país feliz a comparación, por ejemplo, de Noruega o de Gran Bretaña o de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la celebración no es la única cosa que se inventó el marketing y que nació gracias al eficiente trabajo de alguna empresa. Antes las cosas se afranseaban más lentamente y lo hacían a veces partiendo de viejas traiciones a las que las marcas le daban una nueva vida. Por ejemplo, la Navidad, ahorita ya vemos que la gran mayoría de los niños, cuando les dices que es Navidad, la Navidad son regalos, no es como el origen fundamental de la espiritualidad y el nacimiento de Jesucristo. Vemos de que si tú le preguntas a un niño de menos de diez años que es la Navidad, pues él va a decir, pues fiesta y regalo, ¿no? Entonces, antes sí se hacía a partir de viejas traiciones y de ahí la mercadoteña se agarraba y la sacaba, pues hacía un santo clobo, se ponía un oso de peluche y de repente las marcas se colgaban y hacían que fuera un día más orientado a que la gente comprara cosas. Entonces, lo cierto es que las empresas y muchos de los genios de marketing son muchos de los culpables de muchas de las fechas que ahora parecen inamovibles en nuestros calendarios y que celebran siglos y que se celebraban, perdón, siglos y siglos antes que nosotros. Las rebajas son un ejemplo claro, ya que por mucho que parezcan algo de siempre, no son más que un invento del siglo veinte. O sea, de hecho, antes no existían las rebajas en el siglo mil ochocientos noventa, pues no era así algo como tan común. Y así como el Black Friday o como el buen fin que se está importando ahora mismo de Estados Unidos, que empezó, por ejemplo, el Black Friday empezó en los sesentas, en Estados Unidos, gracias a la visión de un vendedor que se dio cuenta que podía aprovechar el punto más largo del año. Y vemos de que este movimiento se ha generalizado a lo largo del mundo, lo vemos de que el Black Friday ya llegó a España, ya está en México, a través de cómo se llama, del buen fin, etcétera. Y como vemos que ya hay marcas como Amazon y Apple que ya están trabajando en ese tipo de situaciones, pues ya de repente con las compras en internet no vamos a ir copiando este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho no son de las únicas celebraciones que inventaron las marcas, por ejemplo, Santa Claus, como lo conocemos hoy así, el señor Barbón de rojo con su... todo ese tipo de parafernalia, es un invento de Coca-Cola que retocó la verdad una figura tradicional de una cultura concreta y lo convirtió en un elemento universal, por ejemplo, el color rojo, qué casualidad que Santa Claus está de rojo, pues no, el Santa Claus tradicional no es un Santa Claus vestido de rojo, o sea, las marcas lo convirtieron en una persona vestida de rojo, y antes que ellos, la verdad es que Santa Claus era... si le habían encargado a un escritor de hacer que Papá Noel dejase de traer su regalo solo en Holanda y se convirtiera alguien popular en los países anglosajones, ¿no? Entonces, yo veo que tal como lo conocemos, la Navidad es un invento de los grandes almacenes en el siglo XIX, igual que el día de San Valentín, que se convirtió en una fecha que mueve mucho dinero gracias a los hábitos de consumo de masas, que son los jóvenes, y los fabricantes de tarjetas que convirtieron algo tradicional en algo de una industria millonaria, de las personas que venden, este, pues tarjetitas y pozos de peluche y un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo, yo les, les, yo creo que estas fórmulas científicas que de repente nos llegan a nosotros por internet, tenemos que hacer una reflexión muy, muy sesuda, y decir realmente, me están diciendo que es el día más triste del año, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que me da felicidad en un país consumista? Pues ir a comprar, y a lo mejor tengan cuidado, sobre todo en estas fechas, de que no caigan en esas trampas que nosotros los mercadólogos creamos, porque muchas veces, pues, caemos y ahí andamos comprando en las tiendas, creyendo que por ser el día más triste del año, pues tengo que buscar una manera de ser feliz, de esta manera, pues va a ser comprando, ¿no? Oye, este, pero mira, me llama la atención, y además, a lo mejor si no sabíamos que era el día más triste del año, ahora nos vamos a influenciar, porque ya nos dijiste, y entonces vamos a tratar de detectar los síntomas y los signos de esa tristeza, de esa, de ese baby, de ese, de ese Blue Monday, que la verdad de las cosas es que, este, mira, yo ni sabía que existía, y número dos, creo que tenemos muchas razones para que los lunes no sean especialmente alegres. Sí, ¿verdad? Agarraron exactamente el día así como que el menos alegre de la semana, ¿cómo no lo hicieron un viernes o un sábado? Exacto, exacto. Por lo que significa el lunes, ¿no? Como es que es el retomar el ritmo y y recuperar, pues, lo que dejaste ahí guardadito durante el fin de semana, que son compromisos, responsabilidades y demás. Pero, bueno, creo que este es algo sumamente personal, y habrá quienes tengamos, por ejemplo, el día de hoy situaciones de, de historia, este, que nos hacen pensar que es un día triste, y habrá quienes digan, oye, es mi cumpleaños, es el día más alegre. Sí, definitivamente, sí. O imagínate que alguien nazca a su hijo el día de hoy, pues, no, qué día triste va a ser, va a ser el día más feliz de su vida. O nada más con que no le ponga Blue Monday, todo está bien. El niño toda la vida triste, como el bonito azul de la película intensamente, ¿no? Así es. Pero sí, hay que tener cuidado con estos días, y es interesante ver de que de repente tenemos días tristes, y, y, pero no necesariamente son los quedados con la mercadoteña, sino tienen que ver con otras situaciones personales que nosotros nos Sí, y, y recordar, creo que cabe que la tristeza no se va con la compra. A lo mejor la adormece. A lo mejor se incrementa. Sí, a lo mejor la adormece, pero no necesariamente se va, y que, y que esto no sea, entonces, pretexto de que estoy triste, entonces compro, y luego existo, diría Guadalupe Loaes. Definitivamente, y hay que ver de dónde nació también, una agencia, una cadena de televisión especial en viajes, que se llama Sky Travel, que de repente encontró ese, esa notita la agarró, y de ahí juntaron a un experto, y luego empezaron a hablar de que es el día más triste del año y es un buen día para que compres tus vacaciones, ¿No? Entonces, pues mucha gente cayó en la trampa. Pues sí, cayó en la trampa, justo eso. Jorge, pues muy interesante, este, y yo creo que muy interesante todo lo que está por venir durante el año, dado los acontecimientos que, que nos han, que hemos estado viviendo en, en las últimas horas, y este, y vamos a ver qué hacen las mediciones mercadológicas en relación a los posicionamientos políticos. ¿Te parece a ti que sea este un buen momento de, de tomarle el pulso a, a, al posicionamiento político, sobre todo por una pregunta que nos hacían hace rato, de si lo que hemos venido conociendo, le irá a cambiar el, el curso a las decisiones políticas, sobre todo el rumbo a, a la sucesión. Yo creo que, mira, yo, yo me impresiono mucho cuando hago encuestas, de que yo creo que algo, hay, hay cosas que son muy comunes y muy conocidas entre la gente, y de repente lo, lo mido en a través de encuestas, y me doy cuenta de que la gente le vale un cacahuate, muchas cosas que para nosotros son, pues, importantísimas, ¿no? Y de repente ese imaginario popular, nos damos cuenta de que de repente, pues, que si Nurka anduvo con este, es mucho más importante para la gente que a lo mejor si le robaron o, o le dejaron una deuda de treinta y seis mil millones. Entonces, hay que ver, hay que ver esos temas, pero también yo siento que, el que, hay una frase de una película que dice que, el que, el planear el futuro, es como sentarse a comer chicle mientras pasa la vida, ¿no? O sea, muchas veces las cosas más importantes, tanto de la política, o como de nuestras vidas, pasan en ese momento que nosotros ni siquiera nos lo imaginábamos, y ni siquiera teníamos la planeación exacta para realizarlo. Entonces, yo veo que muchos de los agentes políticos, tanto en Durango como en Coahuila, pues, a lo mejor ya tienen su estrategia definida para lo que va a ser este año, o los dos años que vienen, pero pasan cosas esas que nadie se imaginaba que iban a pasar, y que te mueven todo el imaginario, y eso es lo padre de la política, es que, es que nunca debes estar confiado ni seguro, porque siempre pasa algo que cambia o que te mueve las reglas del juego, ¿no? Bien, pues, muchísimas gracias. Mira, este, el tema, me recuerda que en este momento hay toda una corriente desde el ámbito de la psicología, de, de ser positivos, e inclusive ya hay una carrera que se llama Ciencias de la Felicidad, a propósito de los que están tristes ahora mismo, y tendrán que, que ser consultores de, de cómo hacer para que la gente sea más feliz, pero aquí me pasan un manual, una serie de puntos que, a los que llegaron en conclusión en la Universidad de Harvard, en relación a cómo ser felices, así es que si ustedes son de los que se levantaron tristes, pues, ¿saben qué pueden hacer? Lo primero, lo primero es actividad física, desayunar, no se salten el desayuno, agradecer a la vida lo que tienen, ser asertivos, gastar tu dinero en experiencias, sí, no en cosas, en enfrenta tus retos, ¿cuáles son tus retos? Primero, defínelos, pega recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres queridos, siempre saluda y sea amable con otras personas, usa zapatos que te queden cómodos, eso es súper importante, de veras, o sea, parece un muerto que sencillo, ¿verdad? Pareciera una nimiedad, ¿no? Son cosas que te apretan. Exacto, cuida tu postura, entre más derecho, entre más sana tu columna, este, muchísimo más sanas tus emociones, escucha música, cuida lo que comes, arréglate y siéntete atractivo, cree fervientemente en Dios, algunos de los tips para ser felices. Este, bueno, pues nos quedamos con todo esto que nos has compartido, Jorge, muchísimas gracias, nos dejas punto de contacto. Sí, claro, en en Twitter, arroba Jorge Reyes, guión bajo siete siete, y arroba a Armando de Ernesto, M de mamá de Ernesto Torreón, síganos, y en nuestro teléfono, siete noventa y tres cero uno cero uno, ahí, pues vamos a cualquier duda que tengan en Mercadotec, ahí les podemos ayudar. Me parece perfecto. Muchísimas gracias.